de los aspirantes que reconoció el tribunal electoral al partido cambio democrático para correr en las primarias cuatro han declinado sus aspiraciones y ocho se mantienen en la carrera pero la atención se centra en 12 ellos faltan tres semanas para la contienda interna de cambio democrático rómulo rux moses es actualmente el presidente del partido y uno de los candidatos que busca mantener el control del colectivo es normal que en los partidos haya diferentes corrientes eso es positivo fortalece al partido porque genera una competencia que debe fortalecernos a nosotros internamente como candidatos y al partido en general en las elecciones internas del cd muestra también su fuerza jose raúl murino quien apoya al grupo de ricardo martinelli y acusa a rux de ser varelista tengo el discurso de oposición claro anti varelista no soy candidato de varela el candidato es rómulo rux y yo voy a pelear contra el varelismo interno del partido que representa él y su grupo el próximo 12 de agosto del partido cambio democrático celebrará sus primarias donde escogerá quién les representará en las elecciones de 2019 19 19 19